La segunda visita que hacemos al municipio de Dólar, una vez que pasó la dana, estuvimos al día siguiente con los técnicos hablando todos los daños que ha hecho esta dana, que ha causado esta riada y estamos in situ trasladándole al alcalde que la Diputación Provincial de Granada ha hecho una resolución de 200.000 euros para atender a todos los municipios que han sido afectados por la dana, 10.000 euros para cada uno para que puedan hacer acciones para mejorar su pueblo y para echar una mano dentro de las posibilidades que tiene la Diputación. Estamos contentos de la actuación y sobre todo de la acción de la área de emergencias, como digo inmediata, tuvimos la capacidad para estar al día siguiente analizando y evaluando todos los daños y eso también le va a permitir a los ayuntamientos poder optar a convocatoria de otras administraciones públicas.